Normalmente nadie que tenga menos de medio millón de euros o dólares puede decir que vive de la bolsa como su principal ingreso y aún así gente que tenga esa cantidad y que haga un 20% de beneficio anual medio durante muchos años hay muy poca. Bienvenido a Código Trading, soy Dave y te voy a acompañar en el camino hacia la libertad financiera. ¡Empecemos! El primer paso para intentar alcanzar la libertad financiera con la bolsa es construir un patrimonio considerable pero si somos capaces de ganar por ejemplo 200, 300 o 400 mil euros o incluso medio millón con la bolsa no hemos alcanzado ya una cierta libertad financiera ahí está el kit de la cuestión. Prácticamente nadie va a vivir exclusivamente de la bolsa sin haber construido antes un gran capital para o bien vivir de los dividendos o haciendo trading especulativo de manera profesional. Jim Rogers y George Soros no lograron la libertad financiera empezando con dos mil dólares. Lo hicieron a través de un fondo de inversión donde ellos gestionando el fondo ganaban cientos de miles y millones de dólares y a partir de ahí sí pudieron obtener la libertad financiera a través de la bolsa. En la gran mayoría de los casos incluso aquellos que empiezan con una buena cantidad acaban estrellándose al no contar con experiencia. Los managers de los más grandes y mejores hedge funds consiguen un 10, un 20 o 30 por ciento anual de media durante varios años porque iba a conseguir por ejemplo tú un 100 por ciento o un 200 por ciento de media anual con una pequeña cuenta y aún así partiendo de por ejemplo 5000 euros tardarías muchísimos años en lograr esa libertad financiera. Entonces la pregunta es cómo conseguir la libertad financiera a través de la bolsa. Para conseguir la libertad financiera hay otros caminos en la bolsa que no son mediante la operación de nuestro propio capital. Como Jim Rogers o George Soros si somos buenos traders podemos entrar a gestionar alguna cuenta en un fondo de inversión y llevarnos una buena comisión hasta construir nuestro propio capital. Ese es el camino que recomiendo a los traders rentables. Se auditan la cuenta en una web como MyFXbook y primero empiezan a invertir los pequeños inversores pero al final puedes acabar recibiendo la llamada de algún fondo para que sea su gestor. También puedes probar a suertes enviando emails a los fondos enseñándoles tus cuentas pero eso te lo recomiendo cuando ya tengas un buen histórico que como mínimo sea de un año. Otra opción es construir una web relacionada con el mundo de la bolsa. Las posibilidades aunque no lo parezcan son enormes. También se puede aprender a programar en programas como Metratrader y encontrar algún sistema que obtenga buenos rendimientos y luego vender ese robot. Si llegas a ser rentable también puedes montar una academia y promocionar la venta de formación a través de la red. Finalmente existe la opción de poner tu propio broker ya sea un broker de forex, de acciones, de CFD, etc. Esto es más fácil de decirlo que de hacerlo pero no faltan casos de gente con experiencia en el sector como ex empleados de este tipo de firmas que logra poner su propio broker. Y seguro que se me quedan muchas cosas en el tintero pero vamos la idea general es esa la de montar nuestro propio negocio de alguna manera para poder alcanzar así la libertad financiera. Que libertad financiera no deja de ser un término un poco engañoso pues en realidad nunca dejamos de ser libres al 100% ya que nuestro negocio sea el que sea requiere de una constante monoteurización para su buen funcionamiento. Incluso si gestionas una cuenta grande para un fondo de inversión y sólo le dedicas 15 minutos al día porque operas a largo plazo con velas de diario tienes que dedicar esos 15 minutos a controlar dicha vela. Ingresos 100% pasivos son muy pocos porque incluso si compras propiedades y las alquilas tienes que dedicar cierto tiempo a su gestión o como mínimo pagar a alguien que te lo gestione pero deberás reunirte con ese alguien. Personalmente considero que los trabajos que requieren de poca dedicación y te aportan grandes beneficios ya los consideraría libertad financiera y mucho más si son trabajos que te gustan. Supongo que en tu caso si estás viendo este vídeo te interesa ser trader y por tanto acabar siendo gestor de un fondo de inversión para poder vivir del trading de forma tranquila. Lo que te recomiendo para llegar a ese fin es la formación y en código trading.com puedes encontrarla incluso de forma gratuita. Muchas gracias si te ha gustado dale a suscribir y no te olvides de visitar código trading.com. Nos vemos en el próximo vídeo.